Pon tus alas en el aire, ahora enseña tu freestyle Yo te invito a la calle, rompe la pista, rompe la pista Pon tus alas en el aire, ahora enseña tu freestyle Yo te invito a la calle, rompe la pista, rompe la pista Baila, ven y baila, ven y baila, ven y la, la, la Baila, ven y baila, ven y baila, ven y baila, ven y la, la, la